Ok, este plugin se llama Fancybox, también es un Lightbox Y para los que no saben lo que es un Lightbox Es básicamente este tipo de plugins que permiten cargar una imagen Y que aparezca en un cuadro así elegante O crear galerías de imágenes como esta que estamos viendo acá Lo que me gusta de estos Lightboxes es que este es Responsive O sea, si lo vemos en un celular Si lo vemos en una pantalla de un celular Se debería de ver bien, ¿no? Ok, vamos a trabajar con este Lightbox Subamos, estamos acá, nos vamos a la parte de las descargas Licencia y descargas Descargamos la última versión, en este caso la 2.1.5 Es bastante ligero Pues se descarga, lo descomprimen Y lo que nosotros ocupamos acá es la carpeta Source En el demo hay varias imágenes que vamos a utilizar Pero ya llegaremos a eso Ok, ténganlo ahí a mano Pueden abrir esta página GitHub.com.clerit.proyecto-básico Es un repositorio mío de GitHub Donde ustedes pueden tener este proyecto básico Que es un index.html, un app que no tiene nada El bootstrap y un jQuery La última versión de jQuery que ahorita es la 3 y no sé qué punto algo Entonces vamos a trabajar con esto Ustedes pueden descargarlo acá Descargar el archivo comprimido O pues los que saben utilizar el Git Entonces podemos copiar este link Para hacerlo un poco más rápido Bien, empecemos Vamos a abrir una carpeta en nuestro escritorio La llamaremos Fancybox Fancybox Enter Vamos a la terminal Voy a hacer aquí un clear de la terminal Y vamos a hacer CD a la carpeta Fancybox Luego haré Hacer esto más grande Git Clone El nombre o todo el URL Enter Para que ustedes las funciones Este comando git Tiene que descargarse el git De la página de internet Obviamente Eso es todo lo que ocupamos por los momentos Cierro La terminal ya no la necesito Y abriré mi proyecto básico Lo que yo descargué en Mi editor de texto En este caso lo pondré en key en Atom Y empezaré a trabajar acá El index.html Es un proyecto básico Trae Para que se mire bien Un dispositivo móvil La importación de jQuery Un archivo app Nada del otro mundo Si ustedes vieron el anterior video Del swipebox Es lo mismo Ok, vamos a trabajar con esto Con este plugin Es bastante sencillo Y fácil de usar Empecemos aquí con las instrucciones Necesitamos incluir la librería jQuery La librería jQuery Ya está importada acá No tienen que importar dos veces jQuery Si no les puede dar problemas Luego Plugins Si ustedes quieren que funcione El mouse wheel O sea, la ruedita del mouse Ahorita no me interesa eso Solo quiero dedicarme Al fancybox Luego viene a agregar El estilo del fancybox Y la librería jQuery Del fancybox Ok, hagamos eso En lo que descargamos Nosotros Se acuerdan La carpeta sources Esta source del fancybox Esta la voy a copiar Y la voy a pegar Dentro de otra carpeta Llamada plugins Para hacer un poco ordenados Dentro de plugins Pego el source Pego el source Y el source Lo renombraré a fancybox Para saber que ese plugin O todo lo que está ahí adentro Es del fancybox A su vez Necesito las imágenes Para que se mire bonito El plugin ¿No? Crear una nueva carpeta IMG De imágenes o imaches O como le quieran decir Y aquí voy a copiarme Del demo De la imagen 1 A la 5S O sea, todas estas imágenes Los voy a poner acá Y estamos listos Ya no necesito esto Tengan las imágenes Y plugins Fancybox Y esto de aquí ¿No? Solo voy a cerrar Ok, empecemos acá Necesitamos hacer la importación La importación del estilo La pondría aquí arriba Link StyleSheet Esto se encuentra en Plugins Fancybox Es esto un poco más grande Porque no sé Cómo se llama eso Estamos acá Plugins Pleca Fancybox Pleca Luego viene directamente Este JQuery JQuery Punto Fancybox Punto CSS Y ahora Viene El plugin Como tal Este tiene que estar abajo De la importación De JQuery Script SRC Tab Esto se encuentra en Plugins Fancybox Y aquí es Vamos a ver Es este archivo Fancybox JQuery Punto Fancybox Punto JS Ok, grabamos los cambios Asegurémonos que Nuestro Proyecto Hagan doble clic Aquí en el index Que nuestro proyecto No tenga ningún Error En la consola Si hay algún error Acá Es porque Jalamos mal Los archivos Están más referenciados Tenemos que resolverlo Pero aquí debería decir Vamos bien Ok Sigamos Vamos a ver el código Que es lo que más sigue Esto no lo ocupamos Estos son otros Otros plugins adicionales Que los podemos expandir Ahí les queda de tarde A ustedes si lo quieren usar Y copiémonos Solo a la primera línea Para no hacer Mucho Mucho código adicional Copiamos la primera línea Y la vamos a pegar Aquí Si ustedes se fijan No es más que Un punto de anclaje Que tiene la clase Fancybox Un rel Para hacer un grupo Aquí voy a dar un enter Para acomodar este código Este anchor tag O punto de anclaje No es más que Un punto de anclaje Que tiene adentro Una imagen normal Que hace referencia A una imagen pequeña Que esta no existe Ni esta tampoco Eso ya lo vamos a usar Eso es todo Entonces En este caso La imagen Una imagen pequeña Que yo quiero mostrar Es esta La que tiene Guión bajo s Eso se encuentra Aquí en img Pleca Uno guión bajo S Punto jpg Por lo general La El lightbox Lo que se muestra En la pantalla Es una imagen chiquita Y El punto de anclaje Muestra La imagen grande En este caso sería La B Que bien Imagino que es De v Punto jpg Y nos falta La última cosa Que es Llamar el plugin Esto tiene que estar Al final De nuestro código Este Document ready Es una función De jQuery Y lo que hace Es agarrar Todos los elementos Que tengan la clase Fancybox Y les habilita El plugin Voy a copiarme Todo este código Me voy aquí A Bueno Si ustedes se fijan En el index El último archivo Es el app.js Entonces puedo abrir El app.js Y ponerlo acá Grabamos los cambios Vamos a ver Si todo funciona Proyecto básico Recargo Tenemos la imagen Clic Y aparece El fancy box Perfecto Si ustedes agregan Más Más imágenes Acordémonos Que tenemos Hasta 5 Este sería La imagen 2 Y esta sería La imagen 3 Grabamos los cambios Vamos a probarlo Recargo Tenemos las 3 imágenes Y ya tenemos Y ya tenemos Funcionando Inclusive La galería La galería Funciona porque Tiene Este rel Esta referencia Si ustedes le quitan Este rel O le ponen Otro grupo Digamos Grupo 2 Estas dos imágenes Se van a mostrar Se van a mostrar En el mismo grupo Recargo Bien Solo esas dos imágenes Y la tercera Pues está en su grupo Independiente Y como no hay más Entonces no muestra Las flechas Eso es todo Y aquí se mira En una pantalla móvil Se ve bastante bien Vamos a ver la otra Con su galería Y todo Bueno espero que les haya gustado Pruébenlo Y los veo En el siguiente video